Hay un dicho que decía mi papá, nadie sabe para quién trabaja. El departamento de edición, producción y locución del programa de fútbol al día, estuvimos desde las 9 de la mañana llevando la corriente del problema del señor Herrera, checando todos los canales, todos los cables, todo eso, y nos dimos cuenta que iba a haber una conferencia de prensa a las 12, nosotros. Y nosotros calculamos que a las 2 de la tarde, que iba a entrar fútbol al día, podíamos entrar con la conferencia de prensa. Pero en este negocio de la televisión, en este negocio, yo, este, ¿cómo se dice? El, el, el... De veras, me dio tanto coraje ver que me quitan la señal de la conferencia de prensa que estaba preparada para fútbol al día. Fútbol al día, es un programa de fútbol. Yo jamás, aunque estuviera la... Las torres de Nueva York encendiándose, jamás me metería en el terreno de noticias. Pero noticias se mete a cada rato con una prepotencia y una falta de respeto en los programas deportivos. Se creen dueños de todo. Y honestamente, respetable público, pues sí me siento molesto. Porque mi equipo de trabajo ahora ahí arriba no sabe qué hacer después de oír la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol. Y claro, están todos los que estaban ahí en el panel, están muertos de la risa, porque nos ganaron la noticia de aquí a aquí. Una noticia deportiva, una noticia de fútbol que faltaba un minuto y que estaban pasando tarugadas, porque eso es lo que pasan al final, que son los monitos y los choques de trenes y el cuate que se cayó y cosas por el estilo. Sí estoy molesto, la verdad. Bastante molesto. ¿Qué caso tiene que hagamos una junta, que tengamos un proyecto, que hablemos a México, que se mande la unidad móvil y todo, si al final de cuentas, por estar un minuto antes, te roban la señal y te pasan lo que tú planeaste en la junta. No es correcto. Perdónenme, no es correcto. A la dirección general de este canal le digo públicamente mi protesta de que no es correcto. Entonces, ¿para qué existe el fútbol al día? Extiéndanle el noticiero hasta las 3 de la tarde y sigan hablando de fútbol todo el día. ¿Verdad? Dame una pausa comercial y retornamos.